hola cómo están muy buenos días empezamos una nueva semana pero primero vamos a saludar a los cumples hoy es el cumpleaños de evan de parte de mayra kelvin javier angie de parte de blink army tengo anotado en noviembre el cumpleaños de melissa medina pero no el día así que melissa si escuchas este cuento decime bien el día si está bien hoy o después lo anotamos nuevamente marianela coq daniel enrique hernández natalia condor núñez jessica elizabeth de parte de claudia muy feliz cumpleaños mario de parte de gabriela flores es el papá así que un beso grande jennifer paola de parte de stephanie llanes bueno a todos los cumpleaños un beso grandote y tengo algunos saludos para lourdes anna monserrat aida cordero lisbeth segura evelyn urbina hay cumpleaños yo también así que me felicito yo también bueno un beso grandote para todos ahora sí vamos al cuento de hoy y es un regalo que me voy a hacer yo mismo escribí hace un par de semanas un cuento corto y se lo quiero leer para todos ustedes se llama una foto anunciada todo estaba tranquilo reinaba la paz y la calma el día era apacible el clima ayudaba y acompañaba una serena armonía pero tantas cosas se modifican de golpe cuando menos lo pensás todo cambia vas caminando por la vida alegre feliz y con una sonrisa y a la vuelta de la esquina todo resulta distinto encontraste con alguien o con algo que hace que esa felicidad se transforme en una preocupación en un problema puede ocurrir también que una mañana estás preocupado por algo que te inquieta que puede ser de trabajo o de familia lo que sea y a la tarde la solución llegó y sin darte cuenta se resolvió la cuestión y así muchas situaciones que en un segundo toman otro camino para bien o para mal toda esta introducción viene al caso que quiero contarles en un instante pasó lo inesperado fue un acto de inusitada violencia que rompió con la paz que había en el lugar todo se distorsionó se diversificó el clima se enrareció yo observaba atónito desde mi lugar como los edificios se partían por la mitad y caían destruidos un avión en pleno vuelo se rompía en mil pedazos unos escritores que presentaban sus libros estaban todos juntos cuando fueron violentamente decapitados la situación se ponía intensa increíblemente inestable lo peculiar del tema es que alguien disfrutaba lo terrible que estaba pasando no había quien podía controlar semejante desastre nadie tenía salvación todo caía en tierra no importaba que ni quien una cancha entera de fútbol venida abajo y los jugadores que posaban para una foto muchos deportistas destrozados celulares por todos lados ropas cortadas una señorita que casualmente hacía la publicidad de un producto lácteo también sucumbió ante tanta violencia todo era caos y barbarie nadie podía parar semejante destrucción catástrofe apocalipsis no sé realmente cómo llamarlo autos colectivos trenes gente en bicicleta motos caballos vendedores fachadas de grandes edificios que caían una tras otra puentes computadoras todo daba por tierra bandas musicales cantantes actores artistas en general también fueron víctimas de este espanto que se parecía al hecatombe que deja una bomba nuclear ni el horóscopo estaba que quizás nos podía haber anunciado esta debacle de pronto el silencio el largo silencio la quietud nada se movía como si todo hubiera concluido sólo quedó la imagen devastadora de una foto anunciada todo había terminado por fin llegó la madre le sacó las tijeras al niño y sólo quedó el diario totalmente cortado en mil pedazos esparcido por cada rincón del comedor bueno aquí termina el cuento me costó terminarlo pero bueno al fin este pude darle este final espero que les haya gustado creo que es un final divertido dentro de todo bueno les mando un beso grande feliz cumpleaños para todos yo sigo trabajando con con el libreto con la escenografía con el vestuario de los cuentos de rodo que vamos a hacer ahora el jueves en el teatro municipal colón de aquí de mar del plata que después se lo vamos a mostrar a todos ustedes así que bueno muchísimas gracias gracias y mañana nos encontramos nuevamente con un nuevo cuento abrazote